Nuestra empresa tiene 35 años en el mercado. Nosotros somos distribuidores mayoristas de varias marcas de instrumentación y automatización industrial. En esta ocasión, por Manufactura 2020, venimos presentando varias marcas de las cuales nosotros representamos. En primer lugar tenemos a la marca Winters, que es una marca de Canadá, que nosotros somos distribuidores en México y manejamos principalmente en esta línea manómetros y termómetros. También estamos presentando la marca de Red Lion, es una marca de Estados Unidos, en la cual nosotros estamos ofreciendo para la industria paneles de indicación y sensores, con lo cual podemos lograr la automatización de varios sistemas que estamos manejando. Dentro de Honeywell manejamos varias divisiones, tenemos seis divisiones, las cuales estamos ofreciendo. Y ahora en la Expo Manufactura estamos presentando principalmente dos líneas. La línea de Thermal Solution, donde ofrecemos todo lo que se requiere para la combustión, desde las válvulas, los controladores, hacemos también lo de los quemadores y la parte más importante del control, precisamente, de la línea de combustión. Tenemos también lo de Proces, donde tenemos ahora el Control-Age, que es el controlador que estamos presentando, donde tenemos nosotros todo lo que se requiere para la instrumentación de los procesos. También estamos presentando la línea de Banner, Banner es una empresa americana, donde tiene bastante variedad de productos, tenemos sensores, tenemos barreras de seguridad. Y ahora lo que estamos presentando, que llama mucho la atención, es el monitoreo remoto de condiciones, principalmente de motores. Muchas veces el motor tiene algún problema y nos damos cuenta hasta que se daña y que nos para la producción. Con ese sensor nosotros podemos ver temperatura, corriente y sobre todo la liberación del motor. Y cuando tiene algún problema, nos avisa de manera remota, hasta 15 kilómetros podemos tener ese tipo de receptores. Y estamos presentando también la línea de MC, que es nuestra línea de neumática. Es una empresa de China, de productos de alta calidad, donde nosotros estamos ofreciendo principalmente los FRLs para la línea de neumática. Manejamos pistones, manejamos cilindros, válvulas, torinoides y aparte otras marcas que nosotros también representamos. ¿Qué es la empresa de seguridad y control? Como para residencias.